Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este coche clásico de los años 1930 que triunfa en esta versión, en esta reciente versión 2022 del Pebble Beach Curcurs de Elegancia y bueno, como sabemos el ganador de esta versión 2022 del Concurs de Elegancia es un coche Dussenberg Model J Figoni Sport Torpedo año 1932 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el ganador de la edición número 71 del concurso Elegancia Pebble Beach fue este hermoso y desenfadado coche Dussenberg J Figoni Sport Torpedo año 1932, propiedad de Lee Anderson de Naples, Florida este coche representa no solamente el tipo diseño clásico excepcional de primer nivel en el evento de verano sino también la especificidad y la singularidad que son sus sellos distintivos y bueno, como sabemos el Pebble Beach Curcurs de Elegancia que se lleva a cabo cada mes de agosto en la península de Monterrey al norte de California en Estados Unidos es una de las exhibiciones de automóviles clásicos de primer nivel en el mundo y atrae a los mejores vehículos de toda la historia automotriz y bueno las clases destacadas de este concurso incluyeron coches de la gran línea deportiva de Talbot Lago la línea 8C 2300 de Alfa Romeo Hot Rod, coches Hot Rod Ford año 1932, coche con sistema profusión poco ortodoxo y coches que celebran el centenario Lincoln y Le Mans entre otros bueno, como sabemos el modelo J fue el coche estadounidense más poderoso exclusivo de su época poseía un motor con 8 cilindros en línea derivado de las competencias que tenía como potencia que tenía como una potencia bastante prodigiosa que era una desviación estándar por encima de cualquiera de sus competidores contemporáneos los modelos J estaban disponibles de fábrica solo como chasis rodante si bien la mayoría fueron carrozados por carroceros estadounidenses de primer nivel este singular y hermoso automóvil coupé fue obra del famoso carrocero parisino Joseph Figoni quien creó este escandaloso coche roster con cola a torpedo si bien se centró más en los automóviles altamente restaurados de la llamada era clásica entre ambas guerras mundiales el campo se expandió un poco recientemente este año un visitante lo suficientemente afortunado como para caminar por el Green 18 en el campo de golf del mismo nombre en Pebble Beach pudo ver una variedad de coches de los años 1950, 1960 y 1970 así como un número creciente de coches que caen en la clase preservación coches que están más o menos en su estado original y sin restaurar estos mismos vehículos están aquí para acomodar el mayor interés entre los coleccionistas en particular los más jóvenes y más jóvenes en términos de Pebble Beach significa cualquier persona que sea menor de 80 años en automóviles de la época de la posguerra y en coches que llevan su narrativa entrópica en su acero y carne de madera y cuero en forma de abolladuras, tegate y otras capas marcadas de propiedad bueno, pero el ganador de este año demostró un nuevo afianzamiento de la traición clásica central que es fundamental para el mundo de los concursos es un guiño hacia el espíritu aventurero el diseño dotado por este singular coche y bueno, desafortunadamente como se ha visto se ha visto como se esvanecía aquella experimentación de los recientes años con el auge de los coches crossover y otro tipo de carrocería anodinos pero el surgimiento completo de la categoría de vehículos eléctricos renovó el interés por líneas más extravagantes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!